Buenos días a todos, espero que hayáis descansado. Vamos a comenzar con la segunda jornada del encuentro, dedicado hoy a fiestas y cohesión social. Va a comenzar este bloque Aniceto Delgado, del IAPH, que ya presentamos ayer y que todos conocéis. Así que, bueno, espero que disfrutéis y que sea también una sesión tan prolífica como la de ayer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hemos descansado o no, porque después de ayer de la experiencia inmersiva, pues a lo mejor hay algún achac en algún sitio, pero bueno, yo creo que no, yo creo que más o menos nos vamos a ir manejando bien. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, tanto al Ayuntamiento de Verga como a las compañeras del Ministerio y muy especialmente también a Marta y Noelia, que son las que han estado ahí luchando y las que no se ven casi nunca y son las que llevan un peso importante en este encuentro. Y también me gustaría también dar las gracias a los compañeros y compañeras que están grabando, que están con el sonido, con los aspectos informáticos, que casi nunca se les llama también la atención y tan importantes son para que después muchas de estas cosas se vean en otros sitios. Porque esto es como una fiesta, la fiesta tan importante es el que lleva el peso de las imágenes o las comparsas, como en las personas que se encargan de la limpieza, que finalmente hacen que veamos otros aspectos y que casi nunca están y tan importantes son también a la hora de trabajar sobre estos temas. Y no me quería olvidar tampoco en esta presentación y dar las gracias, seguramente que muchas de vosotras conocéis a María Pía Timón, porque yo creo que muchas de las cosas que se hablan aquí y afortunadamente en otros lugares pues tienen que ver también con la insistencia que ella durante tantos y tantos años en distintas administraciones ha llevado consigo. Con muchos esfuerzos, con muchos días de agachar la cabeza, pero afortunadamente yo creo que lo que ha ido sembrando ha sido tan bien sembrado que al final van saliendo cosas en el camino. Yo creo que es importante y no me gustaría pasar por alto la oportunidad para desde aquí mandarle un abrazo y desear que... Está jubilada, pero sé que sigue haciendo montones de cosas, así que me alegro muchísimo en ese sentido. Bueno, cuando recibí la posibilidad de participar en este encuentro sobre fiestas, me surgieron la verdad que muchísimas dudas acerca de qué temas hablar, porque a lo mejor desde el mundo de lo patrimonial, el contexto festivo es una realidad nueva, pero para los que hemos hecho antropología y nos dedicamos a esto desde la antropología, pues el mundo de las fiestas es un mundo que viene ya desde hace muchísimos años y creo que es importante tener en cuenta también muchos aspectos, algunos de ellos los voy a intentar señalar en el día de hoy, acerca de temas, por ejemplo, metodológicos, de cómo enfrentarnos o el significado que tiene la fiesta más allá de esas otras miradas patrimoniales que están surgiendo en los tiempos en los que vemos ahora mismo. Cuando a mí hay un elemento que me llama poderosamente la atención siempre de cualquier encuentro, jornada, congreso, es la imagen o las imágenes o el texto que se utilizan a la hora de llamar la atención sobre el evento. Y en este caso aparece una palabra que quizás vosotros la tenéis clara, yo no la tengo tan clara, que es el tema de la gestión. ¿A quién le corresponde la gestión del patrimonio inmaterial? Yo creo que eso sería un tema de debate muy interesante. ¿Le corresponde a las instituciones? No, por supuesto, le corresponde a la comunidad. Pero la comunidad no va sola. De hecho, si hablamos de cualquiera de las candidaturas, la comunidad está presente, entre comillas está presente, eso también sería tema de un interesante debate, pero después quién empuja y quién va a la toma de decisiones no son las comunidades. Entonces es muy interesante ese debate acerca de quién gestiona y después qué sucede después de la declaración. Ahí ya comentábamos algunos aspectos vinculados con esa gestión que tiene que ver también mucho con un aspecto importante que yo quiero señalar en esta intervención, hablando de fiestas, que tiene un papel importantísimo, es los sistemas organizativos. ¿Quién organiza la fiesta? Creo que ese es un aspecto clave que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a este tipo de expresiones culturales. Después, evidentemente, patrimonio cultural inmaterial, que ya no lo vamos a definir ni mucho menos, y sobre todo también me interesa mucho que pongamos en este encuentro el énfasis sobre las fiestas, que quizás sean los elementos que mayor representatividad tienen dentro de las listas, un eco por lo menos por parte del Estado español. La fiesta, como digo, y ya también ha salido en este encuentro, es mucho más compleja de lo que nos parece, por muchos aspectos, es poliédrica, tiene distintas lecturas, y algunas de esas lecturas voy a intentaros trasladar en el día de hoy. Y después hay una cosa que no me podía resistir, y es que hablar de cohesión social y hablar de fiesta no nos llamemos a error. Estamos hablando de una comunidad, como van ahí, con una comunidad disfrazada, porque esa cohesión, en muchos casos, solamente aparece en el momento festivo. Hemos dicho en muchas ocasiones de que no hay diferencias de clases, que, bueno, bueno, vamos a aterrizar un poquito, y claro que las hay las diferencias de clases, de hecho, lo más que tenemos que analizar quién organiza las fiestas para darnos, después hablamos que queda muy bien eso de la participación, de la comunidad, vale, 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 pero hay que tener en cuenta, y eso es importante, que esa cohesión social de la cual hablamos tanto tendría que ser matizada, ¿vale? Es verdad que la fiesta existe ese elemento común que nos identifica, que todos formamos parte de un... Pero es en el momento que duró la fiesta, o a veces ni siquiera en el momento que duró la fiesta. Es decir, que yo creo que es importante en ese sentido. Me dijeron... Bueno, lo de que me dijeron me lo invento, ¿vale? Que intentábamos hacer una presentación un poco también dinámica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría también presentaros un poco y preguntaros, como es todavía tempranito, no es hora después de comer, que es más complicada, ¿eh? Bueno, ¿qué veis en esta imagen? Mujeres está claro, ¿verdad? Venga, alguien que se atreva. Una manifestación. No sabemos si representativa, pero manifestación, ¿verdad? Muchas veces cuando pongo la imagen hay solamente un hombre y digo, bueno, podría quitar al hombre que está allí, pero tampoco es cuestión de quitarlo porque está ahí, no es... Aparece uno, aparece uno. Sí, Luis. Viendo algo. ¿Ves? Puede ser, la Macarena, ¿no? Ya la Macarena la vimos anoche, ya... Bueno, seguimos. Artesanía, dicen por aquí, ¿verdad? Bordanoro, ¿no? Ayer cuando terminé la presentación y un poco al hilo de algunos de los comentarios de los temas que habían salido, me parecía que era interesante también poner estas imágenes, estas dos imágenes y esta otra que tiene que ver con una manifestación representativa, no, con una manifestación ritual, que en este caso son las Cruces de Mayo en la provincia de Huelva que es berrocal y en la que esas mujeres que están aclamando no es a ninguna virgen sino que es al paso de las bestias, así se siguen denominando las bestias, que es esta mula que va engalanada de esa manera. claro, si analizamos las Cruces de Mayo desde perspectivas como bien nos enseñó Julio Caro Baroja pues vemos que hay muchos elementos que tienen que ver con el tema de la fertilidad, con el tema de la primavera, la saltación de la naturaleza y con la importancia que era tener un animal en el mundo agrícola y ganadero, tener una bestia que te permitiera bueno pues aquí tienes esa bestia con esos bordados en oro no están coloreadas las fotos sino que esto se sigue haciendo todos los años que muchas veces también cuando uno habla de estas imágenes piensa uno en el pasado no, esto no es pasado esto es presente y creo que es importante un aspecto cuando hablamos sobre todo de fiestas y otros elementos de patrimonio material que son los contextos y los contextos no se enseñan ni se aprenden en las páginas web sino que se aprenden visitando y estando en los sitios y eso es un trabajo arduo yo recuerdo que la primera vez que desde la administración uno se enfrentaba a trabajar en la fiesta y dice otra vez se va de fiesta bueno, sí, pero el ir de fiesta hay muchas formas de ir a la fiesta ¿vale? y yo creo que es importante también que los que nos dedicamos a estos temas pues de vez en cuando nos acerquemos a los sitios en los que suceden estas cosas para entender o por lo menos intentar entender algunos de esos aspectos ¿no? claro el interés de la fiesta no es nuevo como os decía establecidos hay cuatro bloques podríamos añadir muchos más pero por agruparlos y creo que es muy importante porque tienen que ver también con los contextos históricos y los contextos sociales ¿no? esos primeros esos primeros folcloristas o romanticismos que se acercaron de una forma a otra curiosamente analizar las fiestas porque estaban transformándose y alguna de ellas desapareciendo estamos hablando de finales del siglo XIX curiosamente todavía seguimos también con ese y además con esa dualidad entre el mundo rural y el mundo urbano la contemporaneidad la modernidad todo ese tipo de cosas que también sabéis ¿no? después pasamos evidentemente a los primeros estudios etnográficos y que también analizaban esas transformaciones ya he señalado antes por ejemplo a Julio Caro Baroja sobre todo a mediados del siglo XX esos estudios tan importantes y esas publicaciones tan interesantes sobre el carnaval sobre las fiestas de mayo y otras muchas que yo os recomiendo que si no lo habéis visitado en algún momento pues como decía ayer al ver le demos un vistazo porque son importantes para conocer las realidades ¿no? hay un momento también que yo creo que es importante señalar acerca del interés por la fiesta que tiene que ver con la España de la transición las comunidades autónomas esa búsqueda de referentes identitarios por todo el sitio porque lo que tenía y lo que pegaba es ser distinto al otro y ahí jugó un papel muy importante muchos elementos del patrimonio inmaterial y entre ellos las fiestas algunas de ellas incluso se convirtieron en referentes se convirtieron en referentes que sigue siendo todavía la imagen de muchos territorios aunque evidentemente no dan pie de la especificidad de estos territorios pero se situaron se localizaron algunas de ellas curiosamente algunas de ellas son las que están incluidas en esa lista de patrimonio inmaterial de UNESCO por ejemplo y después yo creo que hay un salto cualitativo importante que tiene que ver con el análisis de las fiestas ya desde el punto de vista patrimonial que yo creo que también es una mirada distinta en la que prestamos atención a una serie de valores a una serie de elementos que en muchos casos vienen condicionadas por determinados cuestionarios señalaba el cuestionario de UNESCO que cada vez es más reducido además y que cada vez nos obliga a escribir casi que lo mismo lo único que cambia es el nombre del sitio o la denominación de la manifestación por lo tanto vamos empobreciendo un poco todo lo que significa el conocimiento de determinados aspectos y claro en esa lectura patrimonial evidentemente y como bien recoge las distintas recomendaciones normativas que podemos encontrar pues pasamos de lo que diríamos de lo pintoresco a lo representativo y es curioso porque hemos generado entre todos y todas un lenguaje común sobre el patrimonio inmaterial y sobre las fiestas y a mí me encantaría que algún día hiciéramos una encuesta para cuando hablamos de comunidad que entendemos por comunidad cuando hablamos de otro tipo de términos que usamos tanto de salvaguarda de sostenibilidad estaría bien que los que nos dedicamos a esto hiciéramos una encuesta para ver que entendemos más allá de lo que dicen las normas y sería interesante los resultados porque yo creo que muchas veces hablamos de muchas cosas utilizamos muchos términos muchos conceptos que realmente no sabemos qué significan y el de la comunidad me parece que es uno de los elementos claves estemos de acuerdo o no con su con su definición o el de portadores como también ha señalado o el de gestores mismos yo creo que todo eso da pie a una reflexión que creo que sería importante que lo fuéramos haciendo sobre todo cuando vamos consolidando y cuando vamos señalando y definiendo determinados términos que entendemos que son los apropiados y que son los que tiene que entender la ciudadanía que no se dedica a estas cosas y que tiene o guarda alguna relación con ellas veis ahí determinados decretos normas la ley del 85 que creo que se transformará en algún momento muy importante en este paso todo lo que significa las legislaciones autonómicas sabéis por ejemplo que las Islas Baleares tiene una ley específica sobre patrimonio inmaterial en Cataluña creo que está el anteproyecto ya publicado para hablar sobre ella bueno evidentemente convención de UNESCO muy interesante también la protección que hacen de la fiesta las distintas comunidades autónomas bajo figuras como la de bien de interés cultural que afortunadamente en el magnífico portal que ayer presentaste puede tener una oportunidad de ver mucha información que está desperdigada y que afortunadamente ahora tenemos la posibilidad de verla y también me parece que es importante el plan de salvaguarda del que quizás los planes esto es una una apreciación personal pero uno yo tengo la suerte de estar en el plan nacional de arquitectura vernácula y existe un gran desconocimiento incluso por los propios técnicos de que existen planes nacionales sobre determinados elementos tenemos inmaterial tenemos arquitectura vernácula con una información valiosísima en muchos sentidos con criterios muy interesantes con una documentación magnífica que yo creo que sería interesante que de una forma a otra también trasladáramos y le diéramos promoción porque yo creo que sería necesario además en ese sentido en este caso nos centramos en la fiesta que como sabéis es uno de los ámbitos que establece la convención de UNESCO y cuando define la convención el tema de la fiesta pues algunos de los aspectos que señala ahí que ya se han ido nombrando constituyen costumbres que estructuran la vida de las comunidades reafirman la identidad acontecimientos significativos cambios de situación tal 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 como ya está en la convención no me voy a parar en ello y sí que también quería señalar pues bueno aquellos elementos inscritos que guardan una estrecha relación o son rituales efectivos o guardan una relación con esos rituales efectivos y ahí tenéis también muy interesante también en el análisis de las fechas que se va declarando en cada momento que se va escribiendo como los procedimientos también como van cambiando que de eso también se habló ayer en fin ese tipo de elementos en definitiva a mí me parece que cuando hablamos de la fiesta hablamos como lo que Marcel Moss comentaba que es un hecho social total es decir nos da pie para hablar de todo para entender casi todo lo que sucede en un territorio nos da pie para entender los aspectos económicos los aspectos simbólicos políticos ese marco ese marco de referencia que yo creo que debemos de tener cuando nos acercamos a los contextos festivos más allá que nos guste más una comparsa u otra que nos guste más un elemento u otro de la fiesta sino que tenemos que ver en todo su conjunto claro eso no es fácil eso no es fácil además hay que tener unas herramientas metodológicas y teorías en la mochila para poder uno enfrentarse a este tipo de elementos si no pasa también muchas veces y perdonadme que reitere este tema que también es verdad que en los últimos años de patrimonio inmaterial sabe todo el mundo ayer decía un compañero el tema de la investigación yo volveré también después sobre eso yo creo que todavía sigue seguimos necesitando de muchísima investigación sobre estos temas no solamente sobre el concepto de patrimonio inmaterial que también y su relación con otros patrimonios que también sería importante sino también sobre aspectos tales como los rituales festivos los oficios los modos de expresión la alimentación en fin todo ese tipo de cosas que también sabéis bueno algunos elementos muy breves sobre el tema de la fiesta evidentemente modo de expresión codificado que ordena el tiempo el tiempo extraordinario respecto al tiempo ordinario elementos que identifican pero también habría que ver qué niveles de identificación se da en esas comunidades dentro de esos contextos rituales y el tema de la colectividad no existen fiestas individuales por lo menos cuando analizamos desde el punto de vista patrimonial sino que estamos hablando de colectivos y en ese sentido en ese posible análisis de la fiesta desde un punto de vista patrimonial yo creo que es relevante tener en cuenta entre otros muchos pues algunos aspectos como los que aquí señalo el tema de los espacios el tema de los sistemas organizativos y el tema de la transmisión ¿vale? a mí un aspecto también que me gusta mucho subrayar cuando hablamos de patrimonio inmaterial es que esa explosión inmaterial en muchas ocasiones aunque así no lo reconozca la propia ley en materia de patrimonio inmaterial nos hemos alejado de lo material queramos o no queramos hemos pensado que lo inmaterial igual que bueno durante tanto tiempo lo material no ha tenido en cuenta de lo inmaterial y ahora porque desde lo inmaterial vamos a tener que darnos cuenta de lo material pero evidentemente no tiene ningún sentido ningún sentido que nos acerquemos al patrimonio inmaterial y nos olvidemos de ese patrimonio inmueble construido identificado y también de esos bienes muebles que si el patrimonio inmueble tiene poca relevancia cuando hablamos de patrimonio inmaterial cuando hablamos de los bienes muebles ya ni están ni se les espera uno de los principales problemas que tienen esos espacios vinculados con las fiestas es que son complejos son complejos porque porque además su uso su uso en determinadas ocasiones puede afectar incluso a los propios edificios a los propios espacios y después también porque en raras ocasiones cuando se hace ningún tipo de recomendación inscripción o protección de esos bienes inmateriales se presta atención también a esos bienes materiales a esos inmuebles claro todos sabemos que acercarnos a la protección del patrimonio inmueble es muy complejo sobre todo en nuestras ciudades también en nuestros pueblos yo siempre digo muchas veces que tengo muchísimos ejemplos de municipios que son conjuntos históricos y que estarían encantados de que se desincoaran y dejaran de ser conjuntos históricos bueno eso es porque en alguna cosa nos estamos equivocando de esos centros urbanos se va la gente a otros sitios a vivir porque en muchos casos son las normas tan restrictivas que no nos permiten y un aspecto interesante y desde aquí lanzo la la posibilidad de que en algún caso lo desconozco pero sería interesante de que en esos planes de salvaguarda o sobre todo en esos planes de ordenación urbana de nuestros municipios aparecía reflejado también aquellos espacios vínculados con el patrimonio inmaterial claro ahí entramos en un terreno bastante bastante complejo pero uno cuando analiza los planes generales de ordenación urbana ¿qué elementos patrimoniales aparecen en sus catálogos? claro los de siempre los castillos los palacios las iglesias pero aquellos espacios vinculados esas plazas que son en muchos casos muy conocidas pero además de las plazas hay también calles otro tipo de espacios que son muy interesantes de analizar y que estén también protegidos desde el punto de vista urbanístico porque si no es así si no es así en muchos casos las transformaciones son más que evidentes y en muchos casos generan muchísimos muchísimos problemas os decía el tema de los espacios tenéis aquí algunas de las imágenes y algunos aspectos que ya fueron perfectamente tratados y bueno también es muy importante el establecer determinadas recomendaciones determinados elementos como podéis ver aquí y yo creo que en ese sentido la Patung es un ejemplo muy interesante el de establecer algunos criterios respecto a esas zonas esos territorios esos espacios que guardan relación directa con la celebración de la declaración claro otro elemento importante de los espacios vinculados con estos temas tiene que ver cuando uno visita los espacios en los que no hay fiesta porque ya decíamos que la fiesta tiene un momento concreto pero se da cuenta uno dando la vuelta por esas ciudades por esos pueblos que allí pasan cosas allí pasan cosas en el sentido que nos encontramos este tipo de esculturas cada vez más o este tipo de dibujos de pintura de graffiti que nos van hablando de la importancia en ese espacio en ese espacio digamos físico de estas poblaciones de que hay elementos que nos son llamadas de atención para que sepamos y que tengamos la suerte de preguntar y de preguntar acerca de estas esculturas que nos encontramos en muchos espacios o acerca de esas pinturas que también son muy significativas claro los espacios como decía cuando uno visita estos espacios fuera del contexto festivo pues totalmente no tienen absolutamente nada que ver con el contexto festivo pero son importantes también llamar la atención sobre los usos que se hacen de esos espacios no solamente en el contexto festivo sino también fuera de esos contextos festivos para que después no tengamos problema de decir bueno es que resulta que nos han puesto un basurero al lado muchas de estas cosas que ya bien que ya bien sabéis y claro cuando uno pasea y mira hacia arriba y mira hacia abajo no hay que ser muy listo ni muy inteligente para saber que si uno se da una vuelta por verga y se encuentra bueno uno a lo mejor no conoce nada de la patún pero bueno yo creo que se dan pistas para ver que algo pasa este tipo de elementos en el suelo nos están llamando la atención y nos están poniendo también de relevancia el valor simbólico que tienen unos elementos ojo en detrimento de otros porque también hacemos una selección yo cuando decía ayer la diferencia entre cultura y patrimonio también tenía que ver con eso es decir dentro del ciclo festivo de verga por ejemplo habrá muchas celebraciones pero es muy significativo que cuando uno pasea pues se encuentre este tipo de imágenes o se encuentre otras ese valor simbólico del que también hablamos tantos o también muy interesante el tema de determinadas recomendaciones que se dan en algunos lugares para los espacios vinculados con estos contextos rituales decía que otro de los elementos que creo que no podemos pasar por alto junto con el tema de los espacios es el tema de los sistemas organizativos es decir quién organiza y cómo se organizan esos contextos rituales y aquí es verdad que una maravillosa fuente de información en algunos casos son las páginas web de algunos de ellos porque aparece muchísima documentación muy interesante de analizar pero me parece muy significativo una vez hecho una visita a alguna de las páginas web de alguna de estas fiestas que están incluidas en la lista representativa de bueno está bien los sistemas organizativos pero bueno vamos a pensar también quién organiza pero también quién patrocina ojo que las cosas no se hacen solas y es muy importante quién participa económicamente y quién está detrás de muchas de estas porque eso aunque nos pueda parecer que es solamente un aspecto económico tiene que ver mucho con la propia organización de esos contextos festivos en algunos casos yo que tengo yo que soy de Repsol y tengo una gasolinera pues a lo mejor resulta que me interesa que la procesión pase cerca porque cuando hay una foto en la que aparece mi símbolo pues yo también tengo que eso también genera determinados elementos que no podemos pasar por alto y eso es muy evidente en esta y en otros ejemplos como tenéis ahí la organización pero también las empresas y organismos colaboradores ojo yo no estoy diciendo que esté mal yo lo que digo que si lo analizamos también tenemos que tener en cuenta este tipo de aspectos en el que hay de todo tipo de entidades bancarias distintas instituciones organismos en fin ese tipo de elementos después también es importante cuando analizamos ese complejo sistema organizativo ver que en algunos casos existen determinadas transformaciones porque claro quien organiza no es siempre el mismo es decir bueno el ayuntamiento es el que tiene la potestad de organizar vale y además está colegiado en un órgano como un patronato en el que vale pero esto da unos cambios y aquí los cambios políticos también son muy 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 interesantes de tener en cuenta porque afectan bastante bastante a muchos aspectos que tienen que ver con el propio desarrollo de la fiesta aunque aunque a primera vista nos puede parecer que no y evidentemente dentro del sistema organizativo en el caso por ejemplo de Patún la importancia evidentemente que tienen las comparsas que ya no voy a hablar de ellas porque vosotros sabéis o en el caso de los compañeros de los caballos del vino en Caravaca pues el bando muy interesante la documentación que se genera y que en este caso está visible y en otras no bueno yo creo que sería interesante de que toda esta información estuviera visible para que nadie dé error y también para que nos dedicamos a la investigación también tengamos posibilidad de analizar este tipo de elementos que son muy claros para que nos hablan de cómo se organiza las funciones que tiene cada uno ese tipo de elementos que yo creo que son importantes bueno y el tema de las peñas que también aparece información sobre las peñas claro uno no tiene la posibilidad de ir a Caravaca todos los días por lo tanto si tiene la posibilidad de entrar en su web y se encuentra toda esta información tan valiosa pues uno lo agradece y yo creo que eso es necesario o aquí ejemplos también de esa junta rectora del patronal del ministerio de Elche pues ya veis ahí ese tipo de elementos aspectos con sus funciones yo creo que eso es importante también que estén presentes evidentemente esas agrupaciones esas subdivisiones dentro del sistema organizativo pues evidentemente son importantes de tener en cuenta y son y son elementos donde está presente el conflicto o sea yo hablar de patrimonio y material y no hablar de conflicto estamos hablando de otra cosa estamos hablando de aquellas posibilidades de algunos de declarar las puestas de sol como patrimonio material bueno eso está todo eso está muy bien ¿vale? pero pero claro es que tenemos que tener en cuenta que las personas pensamos de forma distinta afortunadamente y lo que uno ve negro el otro ve blanco el otro ve gris el otro ve rojo bueno lo interesante es esa mediación que tienen o deberían de tener en el caso de las instituciones respecto a este tipo de elementos y ese tipo de aspectos ¿no? y sobre todo cinco minutos bueno empezado bueno veis muy rápido gracias y sobre todo también muy importante es la labor que tienen esas agrupaciones dentro de la fiesta y como son como especies de grupos independientes de la fiesta y que tienen una relación en patún pero que funcionan de forma totalmente distinta cada una de ellas con su forma de ver las cosas en fin ya sabéis mucho de eso yo no voy a entrar sobre ello como os decía otro de los aspectos vinculados con las fiestas con el patrimonio inmaterial era el tema de los espacios el tema de los sistemas organizativos y evidentemente el tema de la transmisión ¿vale? el tema de la transmisión que me parece que es un elemento interesantísimo que aparece en el propio concepto de salvaguarda un concepto del que hablamos también mucho y que deberíamos de pararnos a entender cada una de esas medidas ¿no? porque muchas veces creo que nos centramos en alguna de ellas y nos olvidamos de otras muchas casi siempre nos vamos a las finales y nos quedamos con las primeras que son la identificación documentación esas casi siempre las pasamos por alto pero bueno como digo la transmisión como un mecanismo de comunicación como un espacio de intercambio transmisión que se puede dar de muchas maneras y que se da de muchas maneras y diversas en el caso de que tenéis arriba el tema de Patún pues hasta las niñas que se incorporan como medios de comunicación son las periodistas que retransmiten ¿no? ese tipo de elementos la importancia como decía también de las redes sociales y las páginas web también son actores que influyen en esa transmisión un elemento importante que es la celebración de encuentros como el que estamos aquí que también sirve yo creo que es un elemento importante no solamente las charlas que damos desde aquí que no tienen ninguna relevancia sino sobre todo en los momentos del café de la comida en el que hablamos de muchas cosas afortunadamente hemos ido huyendo de esos modelos online ¿no? y después otros materiales que se encuentran vinculados por ejemplo con la educación que también funciona con la transmisión como los proyectos didácticos del canto de la Sibila como la ley del misterio de él u otros elementos que son muy importantes y que también forman parte de esa transmisión ¿no? y bueno estando en verga pues no podía resistir a que uno de esos ejemplos de transmisión interesantísima de analizar en el que no me voy a parar porque después voy a hablar sobre ello es el tema de la patún infantil que voy a ir muy rápido un elemento muy importante de la transmisión sobre todo cuando hablamos de los niños es que los niños también tengan su contexto yo recuerdo que una vez hablando con un maestro de danza me decía que la danza en ese sentido es como el fútbol si está siempre en el banquillo y nunca sale a jugar pues evidentemente llega un momento en que se cansan ahora si tienen su espacio y tienen su momento esto es bueno para los niños también es muy bueno para los padres y las madres que uno cuando vea a su hijo tocando el tabal pues como que le entonces es importante que esas transmisiones también no sean solamente en el marco fuera del contexto sino que sea dentro del propio contexto ritual que tengan ese espacio bueno ahí tenéis determinadas imágenes que voy pasando muy rápido de esos espacios esos elementos y me quería también poner un poco parar en esta imagen porque la transmisión evidentemente si hay transmisión es que hay dos elementos creo que trabajamos mucho el elemento vinculado por ejemplo con la educación con los niños pero ojo que pasa con los mayores trabajamos en la forma de transmitir y en tener en cuenta esos modelos de transmisión yo creo que también sería interesante y no perder de vista ese tipo de aspectos evidentemente un elemento también que me parece relevante en este sentido y que tienen un papel yo creo que es fundamental no solamente en la cohesión sino en el conocimiento y la identificación de estos contextos rituales evidentemente son los espacios museísticos llamémoslos de la forma que los llamemos porque son espacios en los que uno tiene la posibilidad y no solamente porque nos presten atención sobre esos contextos rituales sino porque cumplen otras muchas funciones que a veces no se ven y que son muy importantes para generar también espacios de encuentro respecto al tema de las distintas comunidades que están en estos lugares y muy rápido porque si no no llego y la última parte es el futuro bueno el futuro ahí he traído la bolita mágica vamos a intentarla frotar a ver si somos capaces de encontrar ese futuro el futuro es muy complicado de establecer respecto a este tipo de elementos afortunadamente afortunadamente porque por ejemplo ¿quién iba a prever que íbamos a tener una pandemia que en muchos de estos contextos rituales por vez primera se iban a parar y todo lo que ha generado también ese elemento que nos íbamos a ver danzando con mascarillas como es el caso y yo creo que también ha supuesto un marco de análisis de investigación interesantísimo todo lo que ha supuesto ese traslado del contexto ritual al festival al entorno virtual yo creo que ahí tenemos un montón de ejemplos en ese sentido no me voy a parar en ello la patún confinada en el caso de aquí de Vergas otros elementos que veis ahí muy interesantes y el tema de la educación como decía voy muy rápido porque si no no termino el tema de las relacionados con el tema de la transmisión y solamente ya termino con estas pequeñas reflexiones acerca de ese futuro cierto o incierto la importancia de la transformación como un proceso de garantía esto es clave y además es muy interesante porque muchas veces utilizamos el tema de la tradición como si fuera un elemento estático y lo que caracteriza la tradición y todos sabemos que es dinámica porque quien le da vida son los colectivos que están inmersos en ella por lo tanto la transformación yo creo que es un elemento importante también hablamos mucho de cohesión social y ahí yo señalo el tema de la participación la participación realmente como una necesidad ahora hay que encontrar los mecanismos para que la participación sea real para que no digamos no todo el mundo participa ojo si analizamos realmente esto de la participación es una utopía y sería interesante que quienes se dedican a gestionar desde el punto de vista de las instituciones de los patronatos comisariados bandos lo que fuera establecieran mecanismos es decir que existieran mecanismos reales para que esa participación fuera efectiva y real con voz y con voto evidentemente otro aspecto importante es que como decía tenemos que tener una serie de herramientas que son necesarias para decodificar e entender muchas de las cosas que pasan en estos contextos festivos y por último el tema de las propuestas de salvaguarda y la necesidad como bien decía el compañero ayer de que haya mucha más investigación sobre estos temas y que no nos dediquemos únicamente a la difusión porque difusión si no va argumentada nos estamos equivocando y estamos reproduciendo en muchos casos muchos errores de unos a otros y quería terminar con estas imágenes de mi paso por la patún hace algunos años afortunadamente tuve la suerte de conocer la fiesta desde dentro y tuve la suerte evidentemente porque al ver rumbo me dio la posibilidad no de solamente conocer la patún y conocer sus fiestas sino lo más interesante que es conocer las personas que hacen patún que yo creo que es el verdadero patrimonio que tenemos que son las personas y desde aquí agradezco enormemente al ver y a su familia el darme la posibilidad de estar por aquí unos días disfrutar de la patún y entender algo algo de lo que significa esta fiesta muchísimas gracias aplausos